En ese momento tenía una necesidad de reforzar mi vida interior. La verdad, me hacía falta un apoyo que en mi familia no encontraba. La revancha. Con un papá presente, preocupado y representando a Dios. Sentía que si era completamente obediente con lo que me pidiese este santo hombre, tenía el camino a la santidad asegurado. Gracias por ver el video.